Aún no se sabe cuántas casas Harvey destrozó en Houston, pero se habla de miles. Lo cierto es que las áreas afectadas muestran montañas de escombros. Todo lo que tenían las casas dentro, ahora está en plena calle. Enfijerador, lavadora, secadora, los cabinetes. O sea, todo lo que estaba en la planta baja. Sofaces y una televisión, son cosillas materiales nomás. En la pequeña población de Cypress, un suburbio de Houston, no hubo una casa que se salvara. A pesar de estar en una zona elevada, el agua penetró hasta cuatro pies adentro de las viviendas. Lo más que había subido el agua eran algunos dos pies sobre el driveway y ahora sí rebasó todo hasta adentro. ¿Y esta parte está en alta? ¿Las casas están en alto? ¿Todos acá? Todos están en alto. Todos estamos en alto. ¿Y subió todavía? Todavía siguió subiendo arriba de donde están los plugues del piso. Aquí la gente se ha quedado sin nada. Casa tras casa son montones de escombros. Años de trabajo y esfuerzo en lo que eran sus muebles, ahora son solo basura. Todo, todas las colonias. Hay montañas de muebles, de chirro, de madera. Todo fue causado por la tormenta. ¿Cuánto tiempo van a dorar esos escombros en plena calle? Esa es la pregunta que todo mundo se hace. La gente espera que la ciudad pase a recogerlos pronto, porque empiezan a desprender un mal olor muy fuerte y temen que se convierta en un serio problema de salud. Y lo que para algunos fue una desgracia, para otros es una oportunidad de trabajo. Este contratista mexicano dice que lo han llamado varias personas para que empiece a remodelar las casas, en cuanto el seguro pague los daños. Ya nos conocen que trabajamos y echamos la mano a ver si nos dan el trabajo. ¿Qué le dijo el señor este ahorita con lo que están platicando? Pues dice que está esperando el seguro a ver si nos da el trabajo. Los habitantes de esta zona afectada viven con familiares o amigos porque perdieron hasta la ropa. Por ahora, dicen que lo único que tienen seguro es que deben empezar de nuevo. En Cypress, Texas, Pedro Ultreras, Univisión.